Yo lo que tengo el cuarto, money, gas, tarjeta, cuarto, money, gas, tarjeta, cuarto, money, gas, tarjeta, aquí no se hace paqueta, cuarto, money, gas, tarjeta, 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 Cuarto, 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 money Las mujeres que están buenas, nosotros las controlamos Tigres que esos campos de respeto tienen que darnos La vida de nosotros explota lo que nos buscamos No me hable de tirapintas que en esas áreas nos chanceamos ¿Y qué ustedes creen? Que con ese flow van a llegarme Háganle una bullita al equipito porque es piano Nosotros lo que usamos, vaina, salte y ferragamo Y tú con esa pinta rara, la manga te endoleteame A mi cuenta de banco yo no le cabe más dinero No salga de tu casa que te cae un hogacero Yo estoy harto de rapar, estoy llorando larga cuero Cuando salgo a la avenida, todo el mundo queda mirando Y en la discoteca más de cien mil explotando Las mujeres que tú quieres, la disco me están vaciando Y tú con esa coronita, la mano te está quemando Cuando salgo a la avenida, todo el mundo queda mirando Y en la discoteca más de cien mil explotando Cuando salgo a la avenida, todo el mundo queda mirando y es la discoteca mas de 100 mil explotan Yo of Supertengo El Cuarto moneyCast Tarjeta cuarto moneyCast Tarjeta cuarto moneyCast Tarjeta Te voy a contratar pa'qu'me lave la Xace . Cuarto, cuatro, cuarto, Cuarto, cuarto Cuarto, cuarto, moneycast Cuarto, 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 Cuarto. Cuarto, 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 Device value. Cuarto lo veo como Vector todos los días Yo no hablo porquería, ni he hablado ría Y pronto no pa' todo el mundo, eso te lo dijo tu abuela Porque un dicho que dice que es que menos corre vuelo Voy por la calle, orillas de la acera Si te pones bruto el café se te cuela Es que en el movimiento yo estoy controlando La mujer que me aprueba quiere seguirme aprobando Y yo no me quillo, baja pa' mi casa Que te guarda pa' el cerquillo, porque tú da pena No me hables que tú tienes cuarto, tengo seis habitaciones Ando sin depositar encima como hacer mielones Se te caen los pantalones cada vez que tú me ves El progreso es heavy, dime, no se me ve Y a la mujer a tu poniendo en uno más tres Yo siempre ando de vitrine, eres tú que no me crees Cuando subo a tarima, todo el mundo se queda loco Las mujeres de los tigres sin querer, la socomo El que contrapira aquí se va a comer los mocos Y la mami boceando su sobra, dame una foto Cuarto, money, castajeta Cuarto, money, castajeta Cuarto, money, castajeta Aquí no se sepa que este se gata pa' pelear Su sobra Swagger, el chamaquito del momento Yo malproduciendo, Argenis King Ángel Swagger, Gerard Bresi Los Butaman en la casa Chihuahua en el bloque DJ Pepe Lucho Chielaco en el vaqueo Esteban Linares DJ Ángelo Chihuahua en el bloqueo 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 Chihuahua en el bloqueo